¿Te ayudó a ligar o no? ¿Ligaste un poco en Barcelona? Decime qué significa ligar precisamente, ligar. Ah, precisamente. O sea, vale, sí. Entonces la respuesta es que sí. Pero ligar significa... En ese momento estaba soltero, otras cosas han sucedido, muchos boliches muy lindos en Barcelona y muy buena onda las chicas de Barcelona. ¿Mujeres los llamáis boliches? ¿Cómo? A las mujeres las llamáis boliches. En los boliches conocimos muchas lindas mujeres. Nos consta que es increíble. Se ve una buena vibra en Barcelona. Tengo ganas de irme de vacaciones siempre ahí. 100%. Yo estoy aquí ahora mismo, o sea... ¿Y qué haces hablando conmigo? ¡Andá! Me lo estoy pensando. La verdad es que solo que nada con COVID, la verdad es que no apetece tanto, ¿sabes? Ya, ir a los boliches. Es como que... Viviste en buena época. 2018 aún pillaste el Barcelona bueno. Y ya.